La cara de la tiranía ha enmudecido a muchos. Solo espero que encuentren el que pueda devolverle sus voces. La capital de Kuart está tras esa cordillera. ¿Cómo entrar a la ciudad sin atraer la atención? ¿Qué? ¿Por qué todos me miran fijamente? No cuestionen la autoridad. Su deber es obedecer. Tal vez estar en un superequipo no es tan glamoroso como pensaba. Aquí debe ser donde retienen a Teletek. Está muy bien custodiado. Cualquier asalto frontal sería tan sutil como fuegos artificiales en un funeral. Entonces recomiendo que iniciemos la operación perdido y golpeado. No te preocupes, Teletek. ¡Llegó la caballería! El presidente supremo subestimó el poder del espíritu de la libertad. Y ustedes subestimaron mi poder para aplastar ese espíritu. ¡No puedo mantener el escudo! En ese caso, danos la libertad o danos la muerte. Disculpen, ¿no deberíamos votar sobre eso? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué hacemos? Recuerda el álamo, hijo ¿Esa no fue en la que corrieron y vivieron para pelear otro día? Tú no eres un combatiente de la libertad Avergüenzas las franjas y las estrellas No te preocupes, voy a sacarte de aquí Ahora depende de ti, hombre plástico Eres nuestra única esperanza Enorgullece a los padres fundadores La verdad es que no soy patriota No diferencio a mi colina bunker de un hoyo en el suelo Yo solo quería formar parte de algo No merezco ser un combatiente de la libertad Memorizar nombres y fechas no te hace un patriota Eso viene del corazón y no puede fingirse Yo creo en ti, hijo Pero, ¿qué se supone que haga? El espíritu de la libertad está a tu alrededor Solo tienes que desencadenarlo ¡Sam! El espíritu de la libertad está a todo tu alrededor Solo tienes que desencadenarlo Solo tienes que desencadenarlo ¡Gracias! ¡Gracias!